Hola amigos de la seguridad electrónica y de este canal, bienvenidos, les tengo una solución muy importante en esta ocasión vamos a direccionar teclados en Paradox vamos a utilizar un panel de la línea Evo, con dos teclados he programado previamente cinco particiones, entonces vamos a ver cómo lo direccionamos sin más preámbulo, como siempre, vamos a ver cómo se hace es que tengo por acá, tengo por acá mi panel Evo 192 y tengo dos teclados K641 vale, tengo cinco particiones habilitadas, la 1, 2, 3, 4 y 5 listo, entonces los dos teclados están viendo las cinco particiones, como pueden ver listo, vamos a hacerlo a través de teclado, es sencillo, simplemente debo tener el número serial del teclado e ingresar de la siguiente manera, entonces procedimiento entramos a programación, vamos a dejarlo en dos procedimientos uno así por teclado y vamos a hacer otro por software para las personas que les gusta por aquí manejar el tema del babyware, que de hecho está conectado entonces voy a desconectarlo, para poder ingresar por teclado ahora sí, hay personas que solo les gusta trabajar vía software código de instalador, por defecto yo lo tengo cuatro ceros sección, la sección para entrar a programación de cualquier módulo que esté conectado al bus de datos si, como estos dos teclados, es la sección 4003 en la sección 4003, solo vamos a tener en cuenta pues, el número serial del dispositivo de bus que deseamos programar en este caso, este teclado listo amigos, entonces, si no recuerdo el número y tendría que destapar el teclado y mirarlo en la parte de atrás si, en la etiqueta blanca, listo, pero si no quiero hacer eso les dejo este plus, este extra acá si entramos a la sección 4 ceros puedo ver el número de serie del teclado y la versión de firmware que tiene el teclado listo, en este caso pues ya lo averiguamos entonces, o en la sección 4000 perdón en la sección 4000 también puedo ver todos los números seriales que están conectados en el bus de datos, incluyendo el panel listo, este es un teclado y este es el otro teclado entonces, sigamos con el procedimiento sección 4003 digitamos el número de serie del teclado entonces, este va a ser el 1 y las letras son A, B, C, D, E, F entonces, como vimos en el video es 1C, 62 05 10 y 7 correcto si pita dos veces seguidas y ingresa a secciones de 1, 2 y 3 dígitos el serial está correcto listo, hemos entrado a un módulo en este caso a este entonces, la sección es la 001 la que se refiere a las particiones y aquí habilitamos o deshabilitamos las particiones que ve el teclado en este momento el panel tiene habilitada las 5 pero el teclado por defecto trae las 8 listo entonces, vamos a dejar que solo vea que solo vea la 1, la 2 y la 3 vamos a quitar la partición 4 y la partición 5 prohibimos el 4 y el 5 guardamos con Enter y salimos de programación salimos con borrar, borrar, borrar hasta que salga listo en este momento ve la 1, la 2, la 3 y ya no ve la 4 y la 5 este teclado si está viendo todas las particiones tiene un ahorro de energía 4 y 5 las B al igual que la 1, 2 y 3 podríamos hacer lo mismo si, con este teclado y no necesariamente desde este sino desde este también lo podría hacer o desde software si entonces, la sección vamos a dejar que este teclado solo vea la partición por ejemplo si este estaba en la 1, 2 y 3 entonces que este vea solo la 4 y la 5 podría ser o este que solo vea la 4 y la 5 mejor entonces el número serial de este dispositivo era ya lo averiguó previamente si aquí podemos ver el cursor y 5 y la letra C en el tercero listo entramos a la sección 001 listo y le quitemos que no vea las particiones 1, 2 y 3 sino que vea 4 y 5 es más, le puedo dejar el resto para cuando las habilite en el panel o las podría quitar también le damos enter para guardar ya no necesitamos guardar más solo damos borrar, borrar, borrar y vamos a ver el resultado listo, ve la 4 y la 5 pero no lo vea la 1, 2 y 3 y este teclado si ve la 1, la 2 y la 3 pero no ve la 4 ni la 5 vale esto ha funcionado correctamente listo para los amantes del software entonces como sabemos es un poco más fácil entonces vamos a conectarnos aquí por software y les voy a explicar el direccionamiento en qué parte queda ubicado listo en este momento está haciendo la conexión está leyendo la información listo por ahí tengo un videito que les puede ayudar a hacer la conexión al panel aquí simplemente seleccionar el número de serie del teclado doble clip y entramos a la parte donde dice áreas y seleccionamos las áreas que queremos que visualice el teclado listo de pronto aquí si no se las actualiza en vivo le dan clic contrario recibir la programación listo en mi caso le estoy dando porque veo que no actualizó el tema de las particiones vamos a darle a este también recibir toda la programación ahí lee lo que tiene programado el teclado en vivo listo vamos a ver este teclado no está viendo las particiones 4 y 5 si entonces vamos a decirle que vea la 4 la 5 y vamos a hacer otra combinación digamos que que no ve la 1 si entonces le damos ok y guardamos también podemos jugar con el otro teclado que no ve las particiones 1, 2 y 3 entonces vamos a habilitarle que vea la 1 vea la 1 la 3 y que no vea la 4 ni la 5 por ejemplo listo aquí es un poco más sencillo como pueden ver le damos a guardar les voy a dejar un tip la programación no pasa en algunas ocasiones hasta que no se desconecte el software o hasta que no le clic aquí sobre el dispositivo y le de enviar programación si esto también puede pasarles listo les voy a dejar acá en el software también con el otro teclado enviar programación si ahora esperamos que termine luego le vamos a por aquí save guardar y desconectar listo ahora vamos a ver por acá vamos a utilizar este teclado vamos a ver la configuración vamos a ver la configuración vamos a salir de programación 1 y 3 1 y 3 correcto y aquí estamos viendo efectivamente la 2 la 3 y la 4 listo amigos con esto se ha comprobado de que funciona la programación listo de pronto entra la programación acá si de pronto no les actualiza en vivo la información o pueden esperar un momento y luego ya va a actualizar en los teclados listo les dejo por acá un tip un tip esto solo se puede hacer en línea evo 192 listo en la sp de paradots no es posible hacerlo los teclados no se pueden direccionar tiene que ser en la línea más grande que es la evo listo amigos si esta información les ha servido por favor dejen un like aquí en el video o un gracias o un me gusta o comenten listo si quieren que sigamos haciendo videos acá en este canal de seguridad electrónica nos vemos en una próxima oportunidad